Para mí es un honor, más que un honor, es un sueño estar aquí hoy con ustedes. Espero no aburrirlos en los próximos dos horas, no mentiras, no, quince minuticos. Entonces, para empezar, quisiera empezar con una pregunta. ¿Alguna vez les han dicho que no? ¿No? Y yo creo que es normal, yo creo que para personas feas como yo mucho más, pero pues. Y no solamente las personas externas, yo creo que muchas veces nosotros mismos nos hemos puesto nuestras propias barreras, nuestros propios bloques, ¿no? Y ahí es donde más duele, ¿no? Y yo creo que a uno que le digan que no es muy difícil, ¿no? Es un sentimiento súper feo, pero hay dos formas de tomarlo. Uno, con negatividad, con la parte negativa, no soy capaz, no puedo hacerlo, es imposible. Y otra forma, con una porfa positiva de cambiar ese no por un sí, como un punto de quiebre. Les voy a contar a través de mi historia como emprendedor, muchos nos que he recibido. Entonces, todo tuvo un comienzo en el 2012. Entonces, yo había terminado mi universidad y tomé la primera decisión antinatural de mi historia, digamos, que fue viajar durante dos años. Entonces, siempre a nosotros nos venden la idea y siempre estamos corriendo contra el tiempo de que lo mejor es estudiar rápido, graduarse rápido, hacer una práctica, empezar una maestría y como meterse a una empresa y ir creciendo en la empresa. Yo, decidirme dos años así, obviamente, para mí fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida en ese momento, mirándolo yo ahorita en retrospectiva. Pero en ese momento, obviamente, salí de mi zona de confort, era la primera vez que vivía solo, me tocó trabajar muchísimo, limpiando baños, limpiando oficinas, siendo mesero, vendíamos chicles con mi hermana, cigarrillos, para sostenernos. Pero fue de las mejores experiencias de mi vida, porque, como les decía, San Diego, sin mi zona de confort, desarrollé muchas habilidades sociales, muchas habilidades blandas que me ayudaron mucho en mi vida como profesional y en mi vida personal. Entre otras cosas, conocí a mi socio, también conocí gente brillante que veía el mundo de otra forma y eso me ayudó muchísimo a las decisiones que he tomado de ahí en adelante. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegué a Colombia, pues me estrellé con la realidad, ¿no? No había hecho práctica, no había empezado la maestría, todos mis compañeros estaban, pues ya, en empresas grandes, ganando buen dinero y yo había tomado la decisión de irme dos años. Entonces tenía un hueco en la hoja de vida y, pues, para serles sinceros, tuve una pequeña crisis. Pero yo creo que en los momentos de crisis, siempre que piensen que algo los está agobiando, pues lo que pasó ya está pasado, ¿sí? Como dicen, el pasado pisado, ¿no? ¿Qué podemos hacer de ahí en adelante para mejorar las cosas? Entonces me puse manos a la obra, a mandar hojas de vida, obviamente al principio me iba súper mal en las primeras entrevistas, pero poco a poco empecé a venderme mejor y conseguí proceso en una de las empresas más importantes del país. Hice todas las pruebas técnicas, todas las pruebas psicológicas, o sea, casi no la paso, pero bueno, la pasé. Pero cuando ya tenía la entrevista final con el gerente, me llamó mi socio y me dijo, Checho, usted está casado, usted tiene hijos, y yo le dije, no, usted tiene responsabilidad, y le dije, él hice text, pero pues después arreglamos. Y pues yo le dije, no, igual el problema del casado de hijos todavía lo tengo, pero esos son otros problemas y no los quiero agobiar acá. Pero entonces, él me dijo como, le tengo una propuesta, emprendamos. Y me vendió una idea así, tipo, a mí me sonaba como una pirámide. Me dijo, en un año, vamos a crear el próximo Facebook, vamos a ser millonarios. Yo le dije, bueno, yo confío en él y pues no fui a la entrevista final. Y empezamos ese bonito camino del emprendimiento. Entonces, la primera cosa que hicimos se llamaba Lulo. Era una plataforma para hacer mercado domicilio. Estamos hablando del 2013, donde no existía Mercedo, donde no existían todas estas grandes empresas que ahorita están manejándose, sino no existían casi aplicaciones, tú no tenías ninguna aplicación para pedir domicilios, Uber ni siquiera había llegado a Colombia. Entonces, era un buen momento, era una muy buena idea, pero nosotros no éramos el equipo correcto. ¿Por qué? Porque pues estábamos empezando apenas. Entonces, yo siento, siempre que yo soy advisor de varias emprendedores y personas, todo el mundo quiere algo como a corto plazo, ¿no? Y yo siento que emprender, y de hecho cualquier cosa que uno hace en la vida, requiere esfuerzo. Yo siempre hago la analogía de que emprender es como una maratón. Entonces, requiere esfuerzo, dedicación, resiliencia, tiempo. Y pues eso fue, así empezamos, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, pero ese año empecé mi carrera como emprendedor. Esos primeros dos años fueron complicados, ¿no? Nosotros no sabíamos, como les digo, buscar inversión, no sabíamos contratar gente, no sabíamos vender. Y pues fueron momentos complicados. Yo vivía con 200 mil pesos al mes, entonces me tocaba alargar ese dinero. Yo prefería irme caminando a la oficina para no tener que pagar el bus. Entonces, era difícil porque teníamos ofertas de trabajo, pero nosotros teníamos un norte y sabíamos que lo que estábamos haciendo iba a llegar a un fin. ¿Qué pasó en el 2015? Dos años que tuvimos Lulo, pasaron tres cosas de manera simultánea. Uno, vendimos Lulo. No fue la mejor venta, pero un éxito es un éxito, ¿no? Dos, uno de nuestros socios renunció. Eso es peor que le terminó a una novia. Yo me acuerdo que lloramos. Pues era básicamente reevaluar todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Se iba a una de las personas más importantes del equipo. Entonces, nos sentamos con mi socio en un café y dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer, no? Vamos a seguir adelante y tomamos la decisión de seguir. Y como les decía anteriormente, siempre, en los momentos difíciles, se presentan nuevas oportunidades. Y se nos presentó una en forma de aceleradora, Startup Chile. Entonces, era la primera vez que íbamos a tener inversión para poder crecer nuestro producto y realizar, y pues crecer la empresa y hacer experimentos y muchas más cosas. Entonces, como les decía, nos levantamos y seguimos. Eran momentos difíciles que casi, casi tiramos la toalla, pero nos ayudó muchísimo como a reafirmar esa amistad y reafirmar esa sociedad. Y pues ya llevamos nueve años trabajando juntos. Nuestro segundo intento era un domicilio para universidades. Entonces, abrimos, alcanzamos a abrir cinco universidades acá en Colombia, dos universidades en Chile, empezamos a expandirnos. La primera vez que salíamos del país, digamos, con nuestra empresa, y pues aprendimos un montón de cosas. Ya eran otros niveles, ¿no? Ya éramos con dinero, con capital, el equipo era mucho más grande. ¿Y qué pasó? Pues nos quedamos sin dinero. Entonces, creamos nuestro modelo, que les voy a comentar, que es cuántos nos podíamos recibir. Entonces, nosotros en esa época no sabíamos buscar inversión. Entonces, no habíamos hablado con ángeles inversionistas, no sabíamos cómo funcionaba todo este mundo de los BCs y todo ese tipo de cosas, pero conocíamos las aceleradoras. Entonces, yo apliqué con mi socio a más de 70 aceleradoras en todo el mundo. Apliqué en Corea, en Roma, en Inglaterra, en Brasil, en México, en Estados Unidos, y pasamos a dos. El ratio de aceptación de estas aceleradoras es muy bajito. Es entre 3 y 5%. Es súper complicado, pero como les decía, es el mismo proceso que cuando hacía las entrevistas. Al principio nos iba muy mal, pero cada vez nos vendíamos mejor y cada vez nos iba mejor en las entrevistas. Y pasamos a dos, como les decía. Una en Inglaterra y una en Roma. La que mejor condiciones nos ofrecía y nos daba era Roma, y me fui para Roma. En ese momento, nosotros siempre, desde que habíamos empezado a emprender, nuestro sueño era irnos a Silicon Valley, irnos a California, construir una empresa global. Eso era lo que a nosotros más nos hacía pensar, más nos quitaba el sueño. Entonces, y les voy a comentar como una anécdota personal, yo tenía un no muy grande a eso, porque yo no me sentía capaz. Yo veía, Silicon Valley muy lejos, yo veía esos emprendimientos como Facebook, como Uber, como esas cosas, como otro mundo, como cosas que no eran para nosotros. Y era un no personal que yo me puse. Pero con mis socios dijimos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando uno intenta algo? Que no salga. Pero yo creo que lo que da más rabia es no intentarlo. Entonces, nos fuimos para California sabiendo que lo peor que podía pasar era no regresar. Y, entre otras cosas, los emprendedores latinoamericanos y los emprendedores de países emergentes, lo que hacemos usualmente es traer una idea que funciona en otro país y ponerla a funcionar en nuestro mercado y usualmente salen muy buenos negocios. Nosotros tomamos esa decisión antinatural de irnos para allá y crear una empresa global. Eso es lo que a nosotros nos quita el sueño y lo que nos sigue quitando el sueño. Entonces, nos fuimos para Silicon Valley. Estamos hablando del 2017. ¿Qué nos encontramos? Un ecosistema impresionante, ¿no? Donde ahí es una zona que no es mucho más grande que Cundinamarca, donde hay muchísimos inversionistas, desde muchos emprendedores, donde hay mucha innovación, donde hay mucha tecnología. Y una cosa muy bonita, que todo el mundo está dispuesto a ayudar, ¿no? Y sin esperar algo a cambio, que para mí fue como algo que me sorprendió muchísimo. Todo el mundo te quiere ayudar solamente por ayudarte y para que te vaya bien, para que a todos nos vaya bien. Por eso es que es una zona donde han salido los emprendimientos más grandes de la historia. ¿Qué nos encontramos también? Que era muy costoso, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ese cuarto que están viendo ahí, costaba 1.700 dólares el mes. Y ahí dormíamos cuatro personas en colchones inflables. Y es ni pensar de irnos a comer afuera, ¿no? Y yo creo que de todas las cosas difíciles que he hecho en mi vida, lo más difícil es comerme la comida que hacían mis socios. Pero bueno, yo creo que aprendimos muchísimo. Estábamos en el ambiente que era, ¿no? Estábamos donde era en el momento justo. Y nos encontramos con una oportunidad de negocio. En los países desarrollados y Estados Unidos, pedir domicilios no es como ocurre acá. Nosotros estamos acostumbrados a pedir domicilios desde que somos muy jóvenes, antes que existieran estas plataformas que hay hoy en día. Pedíamos a la tienda y nos llegaba y no era muy costoso, ¿no? Pero en California y en Estados Unidos y lo que les digo, en países desarrollados, donde el e-commerce es muy desarrollado y donde está Amazonia, a ti te llega todo al día siguiente, que tú recibas algo en menos de una hora es súper costoso. Básicamente porque el salario mínimo de una persona que trabaja allá es entre 15 y 20 dólares la hora. Entonces yo recuerdo que pedimos un burrito que costaba 11 dólares y pagamos como 8 dólares solo por el domicilio. Entonces era una vaina que no tenía sentido. Entonces nosotros éramos medio nerds en nuestro pasado y nos gustaba la robótica, la inteligencia artificial y habíamos desarrollado un pequeño robot que iba de una esquina de la mesa a la otra. Entonces dijimos, porque probemos con robots, miremos qué puede pasar si en vez de que una persona te entregue el domicilio lo haga un robot. Empezamos a preguntarle a todos los gurús del hardware y de la robótica y nos dijeron, ¿cuánto tienen en el banco? Pues se rieron, obviamente. Y dijeron, ¿ustedes cómo van a construir un robot con ese dinero? Eso tiene que gastarse cientos de miles de dólares. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces nosotros siempre hemos sido muy recursivos y otra cosa importante, cuando tú tienes una idea pues hay que demostrarla en el mercado porque de ideas hay muchísimas, pero realmente no sabemos si es lo que quieren las personas o si va a tener un impacto. Entonces desarrollamos nuestros robots sin dinero. Entonces no teníamos para desarrollar una cabina, no teníamos para hacer inyección, era muy difícil diseñar, bueno, un montón de cosas. Fuimos a un Target y compramos una canasta que nos costó 8 dólares. No teníamos para hacer un chasis, diseñarlo, no teníamos ingenieros, nosotros no somos ingenieros. O sea, entonces pues fuimos, compramos un carro a control remoto, le quitamos la parte de arriba y creamos nuestro chasis. Y no sé si alcancen a ver, pero en la parte superior hay un celular y esos eran nuestros ojos del robot. Y así como ustedes se llaman todos los días, así eran los ojos de nuestro robot. ¿Qué nos dimos cuenta? Pues que había un modelo negocio, que teníamos un producto y ¿qué pasó? Pues otra vez nos quedamos sin dinero. Y de nuevo, pues nos pusimos a la tarea de cuántos nos podíamos recibir de inversionistas. Nunca habíamos hablado con inversionistas y empezamos a escribirle a todos. Eso por Gmail, por correo, por LinkedIn, llamándolos. Bueno, empezamos como a spamearlos y escribimos a más de mil inversionistas. Entre ángeles inversionistas, fondos de inversión, y pues empezamos a recibir una cantidad de nos. Pero bueno, se me olvidó decir que hay algo peor que recibir uno y es que lo dejen a uno enleído. Nos pasó muchísimo, obviamente. Pero empezamos a tener nuestras primeras citas. Las primeras, terribles. Básicamente nosotros no sabíamos vendernos. Eran esas otras ligas. Ir allá y venderle la idea a esos fondos que invierten en esas empresas tan grandes, pues es otro cantar. Pero pues poco a poco fuimos mejorando. Yo me acuerdo que fueron dos meses quienes no descansamos ni un día enviando correos porque básicamente teníamos menos de dos meses de vida. Recibimos nuestras primeras inversiones, nuestros primeros 300 mil dólares, y ahí empezó a crecer nuestra empresa. Esto estoy hablando del 2017. Desde el 2017 al 2022 han pasado muchísimas cosas. Que espero contarles en la segunda parte de esta conferencia si me vuelven a invitar, ¿no? Y les quiero presentar lo que es KiwiBot hoy en día. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero un robot vale más que un millón. En ese momento estamos en más de 27 lugares en Estados Unidos. Hemos hecho deployment del robot en Asia, en Europa, en Sudamérica, hasta aquí en Colombia, no sé si recuerdan. Y somos un equipo de más de 300 personas. Y quiero como recalcar un poco esto, ¿no? Nada de lo que hemos conseguido mis socios y yo lo hemos hecho solos. Siento que tenemos y hemos tenido la suerte de encontrarnos gente brillante en el camino. Y ahorita somos más de 300 personas que tenemos esa misión en nuestra cabeza de hacer la empresa más importante que ha dado esta región. Yo creo que la vida es muy corta para uno no tener un propósito y para uno no querer dejar un legado, ¿no? Yo creo que en cualquier cosa que uno haga, no es solamente emprendimiento, sino en cualquier cosa que uno haga, la idea es generar un... generar algo grande, ¿no? Generar un impacto. Y yo siento que nosotros, nosotros como latinoamericanos, que tenemos todo mucho más en contra, que tenemos las probabilidades mucho más bajitas, tenemos que abrir ese camino para la gente que viene detrás de nosotros, ¿no? A nosotros nos abrieron camino muchos emprendedores brillantes antes que nosotros y nosotros queremos ser esa nueva empresa que le abra camino a muchos más jóvenes, ¿no? Que muchas más personas se arriesguen no a crear productos locales, sino a crear productos globales, ¿no? Que haya muchas más mujeres en la industria. Que esto siga creciendo porque al final realmente vamos a generar un impacto muy grande en el país. Quisiera terminar con la última pregunta y es ¿cuántos nos están dispuestos a recibir para cumplir sus sueños? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!